Y a toda la familia, dale mis saludos a Jesús, dale mis saludos a mi negro Jesús Baday, dile que la quiero mucho, y a tu mami también. Marila. Marila. Nunca sabrás, cuánto te quise, nunca sabrás, cuánto te amé mi amor, me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió, tu corazón, qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, que no realizaré, eres culpable tú, por no sentir amor, ahora quieres volver, pero es tarde. Para la familia González, con mucho cariño. Somos idéntica. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Por la rima la pagarás Por lo que le he hecho a mi corazón Llorarás Recordando La rima por la rima la pagarás Por lo que le he hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Somos idénticas Para bailar, para gozar Sígueme, sígueme ¡Ole Sánchez! Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Cervecita Agua de mis ojos Cervecita Ábreme las venas Quiero matar de amor Ábreme las venas Quiero matar de amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Sarita Tú sabes Estás en mi corazón ¡Ey! La gente en Pepecar Un abrazo para Yuri Sandoval Cervecita 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 Que mis ojos No lloren por ella Que acabe a mi sufrir Cervecita Cervecita Que mis ojos No lloren por ella Que acabe a mi sufrir Cervecita 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 Yamarco Cervecita Cervecita Salud para Luis Paul Un abrazo para mi amigo Paul Para Yamarco Mi amigo Yamarco toda la vida Yo nunca me voy a olvidar de Yamarco Es un personaje excelente Para Luchito Cervecita Cervecita Que me hizo cuando yo lo fue Por ella Que me llame y sufrir Cervecita Cervecita Que me hizo cuando lloren por ella Que me llame y sufrir Cervecita 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 El río de Coyoxido Cenebra Y tú de las manitas con las manos Arriba 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 Hombre sin poquete Con las manos Arriba Y dónde están las chicas solteras A ver Arriba Arriba Las solteras Un grito A las chicas solteras Las mujeres más hermosas Sara y Alejandra Salud Salud Para bailar Para gozar Sigue a ver Sigue a ver Sigue a ver ¡Vale, Sánchez! Gracias, Sigue a ver Gracias, Sigue a ver ¡Vale, Sigue a ver, Sigue a ver, Sigue a ver! ¡Vale, Sigue a ver, Sigue a ver! ¡Más dos Lovely a ver, Sigue a ver, Sigue a ver» ¡Sigue a ver, Sigue a ver, Sigue a ver, Sigue a ver, Sigue a ver Gracias señores, amigos todos.